Gracias a todos y a todas. Gracias a todos y a todas. Tenemos denominación de origen en 116 municipios de Aliraca y pues bueno yo curiosamente más de 30 marcas de mezcal poblano nos están representando y pues bueno los invitamos a todas y a todos, no solamente con esos productos agroindustriales, sino también tenemos moles, salsas y diversos productos que se derivan de nuestras 32 regiones en las que está dividido nuestro estado y así mismo tendremos también una expo ganadera donde hoy Puebla tiene ganado o vino en la región norte y nororiental del estado, ganado que es de razas registradas y que nos han estado representando no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y bueno también dentro de esta expo ganadera tendremos actividades para los pequeños, así que que nos pueden estar visitando, estaremos contando con la participación de más de 171 stands para productos agroindustriales y artesanales, donde estarán participando más de 120 municipios de los 217 con los 50 al estado, así que los invitamos a todas y a todos a que puedan venir a conocer toda la riqueza cultural y de productos agroindustriales, así como de esta gran expo ganadera en la próxima feria de Puebla dos mil veintitrés. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias secretaria. Ahora escuchamos al secretario de Cultura del estado de Puebla, Sergio Bernal. Bueno, buenas, buenos, 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 buenos todos ya, gracias a todos. Este, pues gracias secretaria por, 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 por apoyarnos en esta, en esta, en esta, en esta formación de la feria que hace tanto. La, 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 la feria de Puebla, en realidad cuando la gente oye Puebla piensa que es la ciudad de Puebla, pero la feria de Puebla es todo el estado de Puebla, según cómo demostrar nuestras 32 regiones en todas las riquezas culturales, artísticas, gastronómicas, el estado de Puebla, en todas las riquezas culturales, artísticas, 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 artísticas. en la propia feria, lo hacemos con una festividad, en la ley de ustedes van a visitar la feria a los stands pero dentro de los stands pues habrá unas como maquetas para que conozcan un poco de los pueblos y luego dentro de esa parte hay eventos culturales todo el tiempo va a haber eventos culturales, independientemente del gran diablo del pueblo, de la pista de hielo de todo lo que tiene la parte de la feria habrá un foro cultural con artistas con manos en la parte exterior y un gran foro cultural en la parte interior entre los elementos de los stands, para que la gente vaya conociendo también la parte de la danza, de la música de todo ese tipo de elementos entonces nosotros en esta gran feria se hace un reconocimiento claro de los sitios que tenemos en el estado de las economías que tenemos en el estado, hay una gran salón de economías donde también se ve toda la integración económica del turismo de la cultura de las alzanías de las ferias y también ellos integramos con la Secretaría de Economía la feria, la feria es muy padre porque independientemente que hay un fiel en lo que nosotros decimos con la propiedad de la feria se integran todas las secretarías y entonces entre todas las secretarías hacemos la participación para que esta feria sea el conocimiento de todo lo que es la economía y todo lo que es lo que tenemos en la estadía de las regiones los mismos presiones municipales que también se unen a la parte de la feria y todos quieren participar entonces es una feria que vale la pena visitar que vale la pena pues caminar observar y van a ver que hay una diferencia un poco de las ferias que había claro, hay juegos también juegos mecánicos hay elementos de niños hay de jóvenes entonces es una apertura total para poder ir a la feria hay una gran capacidad para poder recibir a la gente en los foros con el boleto de la propia feria ustedes tienen derecho a todo lo que hay en el interior no hay otros costos en esa parte y automático si no se haya pero en realidad nosotros los esperamos en la parte de la feria enseñándoles todo lo que es el estado de Puebla en su, en su, en la parte cultural, económica, turística y, y, y de desarrollo y desarrollo rural. Pues gracias, y ahorita nos va a, en nuestra líder, nos va a explicar perfectamente toda toda la composición de esta de esta región. Gracias. Muchas gracias. Gracias, secretario. Escuchamos ahora a nuestra secretaria de Turismo del Estado de Puebla, Marta Obrera Cianero. Gracias, muy buenas tardes a todos, gracias a los de Comunicación por estar aquí. Reciban un fuerte abrazo de nuestro gobernador Sergio Salmón Céspedes Peregrina que quiso que hoy vinieramos a compartirles el, esto, estas buenas noticias de Puebla. Secretaria José, muchas gracias por recibirnos y quiero decirles que es parte este resultado de todos los convenios que se firmaron en el Tiantis Turístico, firmamos con Tlaxcala, todo el centro del país, firmamos para hacer un bloque, poder hacer este tipo de acciones y también, bueno, pues algunos otros convenios y, bueno, pues ayer me preguntaban y ayer me decían que, pues que era la primera vez que veía, veía que, pues los secretarios de otros estados iban a otros estados y que se prestaba para la apertura y decirles que estamos muy abiertos a la apertura y que vamos a seguir en bloque, ayer estuve en Hidalgo, ya estuve en Veracruz y vamos a seguir con toda esta promoción en conjunto. Gracias, secretaria, por impulsar el turismo regional. Muchísimas gracias. Ana Laura, gracias, la secretaria Ana Laura también, una fuerte impulsora, hay que decirlo, del campo poblano. La verdad estamos muy contentos porque antes ya lo hicimos tan super recudido y ahora la secretaria Ana Laura le ha dado cuidado, muchas gracias. Secretaria, secretario Sergio, que además es un gran agregado del turismo, ya lo decíamos, la secretaria de turismo no podría funcionar sin la secretaria de cultura porque el estado todo es cien por ciento cultural, agradecerte al secretario porque también ha trabajado todos muy fuerte para que esta feria se realice. Y bueno, pues aquí con las buenas noticias del veintisiete de abril, eh, da la que nuestra feria del del veintisiete, si del veintisiete al catorce de mayo tendremos la fea de pueblo en el centro expositor, eh, con cuarenta mil metros, es el centro expositor más grande en Latinoamérica, y ahí se va a llevar a cabo la feria de Puebla, donde va a estar el pabellón de desarrollo económico, va a estar el pabellón de turismo, va a estar el pabellón de economía, y vamos a tener una gran muestra a través de la Secretaría de Cultura, una gran muestra cultural de lo que es el estado. Y también comentarles un poco lo que me toca que ya les platicaré también, o de eh, cuáles, quiénes van a estar en el Teatro del Pueblo, les platico antes de nuestro pabellón de turismo, donde vamos a estar, vamos a tener un poquito más de de metros cuadrados, porque el pabellón turístico el año pasado fue, 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 pues, fue muy visitable, vamos a tener nuestros días con los mágicos, vamos a tener a nuestros treinta mil municipios con vocación turística, con muestras artesanales, van a estar los operadores, van a estar los directores de turismo, para estar dando información de todo lo que se trata del tema turístico. Entonces, bueno, y también dentro de la feria vamos a tener el Teatro del Pueblo. El costo de la feria es de setenta pesos, y por setenta pesos vamos a poder entrar, va a ver actividades circenses, es un circo muy bonito de verdad, se lo recomiendo, vamos a tener también patinazos sobre ello, que también es muy, muy bonito, vamos a tener muchas otras actividades, muchas sorpresas, van a ver un pabellón casi monómico, y bueno, pues el Teatro del Pueblo, por estos setenta pesos van a poder ver. Vamos a arrancar con Alejandro Fernández, es el primero, sí, Espíritu Zapaz, Molotov, Manuel Turizo, Pati Cantú con María León, Cartel de Sarta, Ricky Mati, Belinda, Bizarra, Dana Paola, Carlos Vives, María José, Checho Corriogne, original Banda de Limón, y Gerardo Ortiz, que también quiero mencionar, va a estar un DJ que se llama Marshmallow, también estará en esos días ahí en la feria, y el palenque sí tiene un costo adicional, en el palenque estará Julián Álvarez, Alejandra Guzmán, Cristian Rodal, Alfredo Olivas, Emanuel Mijares, Pepe Aguilar, Carlos Rivera, Banda MS, Edén Muñoz, y Matute. Eso es entre otros, vamos a tener un 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 gran cartel. Eh, para ser niños, eh, que mida menos de un metro entrarán eh gratuitamente, personas con discapacidad, adultos mayores, también podrán entrar eh gratuito, estamos cuarenta y cinco minutos de de la escala, ojalá que os puedan acompañar, que vamos a tener muchísimas actividades, muchísimas sorpresas, y además de todo, después de estar en la feria, ojalá que se den la vuelta por alguno de nuestros pueblos mágicos, por nuestra ciudad, por Puebla, que tiene, es nuestro centro patrimonio cultural de la humanidad, bueno, seguramente muchos de aquí ya están, han estado por ahí, y bueno, pues hoteles, restaurantes, todos ya estamos preparados para recibirlos a partir del veintisiete de abril. Muchísimas gracias. Gracias, secretaria. Eh, si nos permiten la secretaria Josefina, vamos a reproducir el video, es un minutito nada más, para que los compañeros de los medios vean en este video rápidamente la oferta de entretenimiento de la Feria de Puebla. Queremos ver desenreír, ver a la Feria de Puebla 2023. Con tu boleto de entrada, a un costo de seis mil capesos, podrás acceder a los conciertos del Teatro del Pueblo, al espectáculo sobre hielo, funciones de lucha libre, show circense, y mucho más. Niños que midan un metro o menos, las personas de la tercera edad o con discapacidad, entran gratis. Así que puntualmente, a la ola de la diversión, gobierno de Puebla. Así que estoy haciendo. Queremos, ¿ves? Ahí está el video. Y bueno, ahora le damos el uso de la palabra, perdón. Sí, también quiero decirles, la lucha libre también tiene un costo extra y también una buena historia de todos que también tiene un costo extra. Gracias. Ahora le damos el uso de la voz a nuestra anfitriona, la secretaria del turismo del estado de Tlaxcala, Josefina Rodríguez. Muchísimas gracias, primero que nada gracias a los medios de comunicación por estar bien presentes. Muy gracias, Marta, amiga, gracias secretario Sergio de Cultura, gracias señora Laura, secretaria de Desarrollo Organ, pero sobre todo de verdad, hoy creo que enfocado en los convenios, pero sobre todo en las acciones en conjunto entre Puebla y Tlaxcala estoy muy contenta. Puebla ya toqué la puerta hace dos años, ya llevamos mucho tiempo, que nos hace favor de recibirnos para el tema del carnaval, para la fe de Tlaxcala y para otros eventos, y de verdad lo que tuvo Tlaxcala fue todo el corazón y todas las puertas abiertas. Para mí es un honor estar contigo, Marta. Puebla es un referente turístico a nivel nacional, siempre nos toca de vecinas, compañeras, en las reuniones de Asetún, y bueno, y me platica los logros que han tenido, han tenido, fue este Puebla el más visitado, me comentabas en el Tienes Turístico, en fin, y eso habla del buen trabajo que hace la secretaria y todo su equipo. Y sin duda, la feria, como ustedes saben, que también está en la Tlaxcala a cargo de su servidora, es un gran reto. Cuando yo veo todo esto unido en todas las áreas, se lleva meses de trabajo, meses de verdad, de darle a la población lo más que uno pueda. Así que hoy es un ejemplo, sin duda, que tenemos toda una actividad cultural, que podemos conocer a Puebla en su manifestación gastronómica, cultural, artesanal, pero también todo lo que ofrece el tema rural, que como ustedes lo saben, pues hoy los dos gobernadores, que le decía la Unión de Puebla de Cisneros, es amiga, y es, somos un estado vecino y que trabajamos en conjunto, se nos vienen varios convenios, no solo tenemos la ruta al campo pacífico, sino vamos a hacer muchos más, es parte de esta estrategia. Así que yo felicito al gobierno del estado, en su localidad, por esta gran feria, y yo hago invitación, como siempre lo digo, todos somos un México, todos tenemos que cooperar para la actividad turística de nuestro país. Así que hoy tenemos a 45 minutos un gran escaparante que es bueno, donde la belleza de su feña siempre está reconocida como una de las mejores a nivel del país, y bueno, con este Teatro del Pueblo, con Plaza de Toros, que es muy parecida también la forma de la feria con nosotros. Entonces, podemos tener un escaparante para todas las familias, es totalmente familiar, yo les hago la invitación a Luz, las catecas, a todos nuestros estados vecinos, a Veracruz, que también ya me comentó que estuvo, Hidalgo, que estamos trabajando muy cercano, Querétaro, a que asistan a Puebla, y que de ahí estamos muy cerquita para que vengan a visitar a Tlaxcala. Así que, muchísimas gracias por estar en los medios de comunicación, hacemos participar, gracias, Marta, por estar aquí con nosotros, todo su gobierno, felicidades, es una gran feria, sin duda tienen un talento de parte del pueblo impresionante, un palenque, todo, todo un tema cultural, así que muchas felicidades y a todos los hacemos la invitación a la Feria del Puebla del 27 de mayo al 14 de mayo, en el sentido que decían, hay muchos tlaxcatecas, artesanos, y comerciantes que están en la Feria de Puebla, en sus locales, así que también, al mismo tiempo, cuando es la Feria de Tlaxcala, recibimos a muchos locatarios poblados, y hoy vamos a invitar también a Puebla como un estado, barra de la abundancia invitado, a que muestre su gastronomía, y se vienen acciones muy bonitas, también el tema del mezcal, estoy impactada, que también tienen 30 marcas, tenemos varias ferias, viene el tema del voleibol, no saben cómo Puebla y los estados vecinos están ayudando a la producción, esto es también parte de eso, en que también sus artesanos puedan estar aquí con nosotros, que la secretaria pueda tener una exposición de lo que es Puebla, para darles una oferta turística a nuestros visitantes internacionales, que estarán 10 días en el estado de Tlaxcala, viene el mundial de voleibol, de playa, del 10, del 15, del 5 de octubre al 10, del 15 de octubre. Así que los invitamos al mundial y a que visiten la Feria del Puebla. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias secretaria, gracias por su anfitrionía.